El comercio y la gastronomía estatal es un sector muy deprimido en nuestra sociedad debido a la competencia con los trabajadores por cuenta propia que prestan un servicio con calidad. En la segunda visita gubernamental realizada en el mes de febrero a nuestra provincia, este continúa siendo un asunto a mejorar en el municipio de Batabanó. Lo primero que tenemos que hablar es de la presencia de la infraestructura. Y a raíz de ahí, hoy en Batabanó contamos con 14 tanques de 55 galones de pintura que dio la empresa provincial de comercio para estas 13 unidades que son las que van a iniciar este experimento con el tema de la aplicación de la resolución 99 y que son los que van a partir desde la imagen de la institución hasta la calidad del servicio que prestamos, buscando también la uniformidad del personal que lo quiere, todas las medidas que hoy estamos adoptando con el tema del sector del comercio a raíz de la implementación y valga la redundancia, una medida del coronavirus, del plan de prevención que tenemos en el territorio y la calidad de cada uno de los productos y servicios que prestemos en los mismos. Buscando que el equilibrio entre el trabajador por cuenta propia y el Estado, quiere decir buscar la competencia que nos permita, no una competencia en el mal sentido de la palabra, sino en el mal sentido de la palabra, buscando que cada uno pueda vender más productos y más servicios y a su vez adquirir mejor estado de opinión de la población que hoy no es así. Hoy todavía tenemos administradores, que para nadie es un secreto, que es una de las cosas que denunciaba el primer ministro, que nos estamos adaptando a la venta en almacenes y no la venta de los servicios que es lo fundamental y para lo cual fueron creados los servicios gastronómicos. Y en esa es la dirección que va las inspecciones y las supervisiones que está haciendo el Consejo de la Administración Municipal. Aunque se ha venido trabajando para mejorar la red de comercio y gastronomía en Batabanó, todavía existe desabastecimiento. Nosotros hemos tenido limitaciones, como todo, principalmente en la entrada de cárnicos y subproductos, que nos dimos la tarea principalmente de incrementar la gastronomía tradicional, que es el éxito, es el que ha permitido dar los servicios que hoy estamos dando acá en el territorio. Y de conjunto también con la pesca, las variedades que hoy están ofertando ellos al sector del comercio, como es un estado mayorista y que nos ha permitido elaborar un grupo de croquetas, frituras, hamburguesas, hamburguesas y otros productos, que es lo que hoy tenemos en la red astronómica, que es lo que está permitiendo dar los servicios al hombre. Dejar de ser la excepcionalidad para convertirse en lo común en este sector, tanto en el área estatal como en la no estatal, es señalado por nuestro presidente. Se podrá exigir la calidad, se podrá embellecer las unidades de comercio y gastronomía, pero si no controlamos, exigimos e involucramos, estaremos una vez más dándole la vuelta a un asunto que va dejando experiencias. Liane Soto, en directo.